El 9 se fue para la sala ¿Ves el 9? Si Ahora la gancho Alco, alco Bien, arco, arco Bien, Damián Bien, Damián Bien, Damián Bien, Damián Bien, Damián Bien, Damián ¡Abrí, abrí! ¡No da, no da! ¡Arco! ¡Bien, bien! ¡Bien, Facundo! ¡Dale, Fede, dale! ¡Bien, bien, Fede, bien! Se pasó, Fede. Se pasó en el canal. ¡Bien,icas! Ahí lo va a hacer. ¡Arco! ¡Arco! ¡Bien, bien, bien! ¡Arco! ¡Ey! 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 ¡Arco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!